Bueno, pues en este momento, bueno, no en este momento, hace unos momentos dos de la tarde, 28 minutos, una magnitud 2.1 se volvió a sentir en la Ciudad de México. No hubo un reporte mayor, pero es parte de una serie de micro sismos que comienzan ya a preocupar a la población, sobre todo de la alcaldía Álvaro Obregón. Mire, entre la madrugada, entre ayer martes y la madrugada de este miércoles, se han registrado ya con este de las 2 de la tarde, 8 sismos en la Ciudad de México. De acuerdo con información que ha confirmado y difundido el Servicio Sismológico Nacional, entre las 10.59 de ayer martes, 10.59 de la noche, y la 1 de la mañana con 4 minutos de la madrugada de este miércoles, se habrían presentado en ese lapso de las 11 de la noche del martes a la 1 de la mañana del miércoles, 7 sismos, 7 sismos, magnitudes 2.2 y 3 con epicentro en la Ciudad de México. Nada más que el de magnitud 3, ese sí se sintió, se sintió. Y bueno, pues en total llevamos desde que inició esta serie de sismos, de micro sismos que se lo estamos reportando desde el pasado de 12 de julio, o sea, desde hace 5 días, ya se acumulan 15 sismos, micro sismos en la Ciudad de México. La delegación, o la, ya no es delegación, la alcaldía Álvaro Obregón es donde más se han sentido. Este, el de 3 en magnitud se registró a 3 kilómetros al noroeste de Álvaro Obregón, a las 22.59 se sintió, hubo 6 réplicas, se sintió fuerte la sacudida. Hay inquietud, hay inquietud, no vamos aquí a alarmar a nadie, pero pues se está moviendo la tierra abajo en la Ciudad de México y hay preocupación, hay inquietud. Así lo vamos a dejar. ¿Les parece bien?